Y yo antes de decirle qué vamos a hacer y qué le voy a proponer, yo quiero contarle algo que tiene que ver con Leónel Fernández. Leónel Fernández lo compartía y lo ha compartido y hay necesidad de seguirlo diciendo. Leónel Fernández no va a seguir siendo presidente, probablemente, a partir del 2012. Lo que probablemente yo se lo podría explicar después, porque ahora no se trata de eso. Ahora la concentración es hacia el 2011, ahora viene. ¿Ustedes creen que el líder, el que ha encabezado la victoria electoral del PNB para llegar al Palacio Nacional entre oportunidades, me decía que la mayoría de ese congreso que él ayudó a ganar, me decía que se le opusiera a una repopulación que no era forzada, que era que el pueblo dominicano mayoritariamente estaba pillando la continuidad de Leónel, porque yo oigo hablar de que los recursos del Estado, y los recursos del Estado, y los recursos del Estado impusieron a Leónel como presidente de Nueva Vena. Nada más falso que eso. Nada más falso. Porque si hubiese sido así, entonces Mejía, Hipólito Mejía, en el 2004, los recursos del Estado lo hubiesen impuesto. Leónel Fernández ganó dos veces ciertos partidos de oposición. Pero además, en el 2004, la reelección de Hipólito Mejía contaba con una desaprobación popular dentro de los propios perteneosistas. Y no importó el presupuesto nacional, perdió Hipólito Mejía, perdió y perdió de Leónel Fernández. Entonces, era una repostulación que la pedía el pueblo para reelegir a Leónel. Y después lo demostró en la zona, llevándole 14 puntos a Miguel Vargas, que eufemísticamente han querido vender una cortina de humo y decir que qué gran papel, que qué gran papel hizo este señor. Pero cuál gran papel. Pero venga acá. Un impopular Hipólito Mejía no sacó 34%. ¿Y hacia dónde llevó él al PRD? Ya teniendo el PRD cuatro años de gobierno. Tan solo lo llevó a un 6% más de lo que cogió Hipólito Mejía. ¿Cuál es la promesa? Si a él le dieron una pela de calzón quitado también. Si le llevaron 14 puntos electorales y le llevaron 700 mil votos. Lo que pasa es que se quiso convertir una derrota en un favor. Y como hay muchos rumíferos que escriben cosas y acólitos y vocingleros que dicen otra, entonces se habla de que este señor tuvo un gran papel. ¿Cuál gran papel? A ese señor le dieron una pela de calzón quitado. Sencillamente. Entonces, Leonel, con eso a su favor, ¿ustedes saben lo que pasó? Que la mayoría de la matrícula congresual que Leonel, con su liderazgo, ayudó a ganar, se le opuso. No quería que él fuera el candidato, querían que fuera otro. La mayoría de los diputados, compañeras, estaban contra Leonel y al estar contra Leonel en ese momento estaban contra el partido porque Leonel era la garantía de que el partido no tuviera el poder. No era otro, ni era otra, como podría darse en este caso ahora. Que otro, u otra, podría ser la garantía de que el PDV preserve el poder. Entonces, compañeros, compañeras, otro escenario sobre Leonel y el Congreso, la reforma congresual, la reforma constitucional. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? Le dejo una tarea. Busquen a los verdaderos culpables de que Leonel haya tenido que negociar la reforma con sus adversarios políticos, teniendo el Congreso que tiene o que debió tener. Busquen y esto es una tarea la causa de por qué la reforma no pudo ser como se consiguió. búsquenla y la van a encontrar. Les digo, nuestro compromiso es que el liderazgo que garantiza la continuidad de un rumbo de progreso, de bienestar, de desarrollo, de planes a futuro, con una visión correcta, con una dirección conocida, con certeza, con certidumbre, no con incertidumbre, con la certidumbre de hacia dónde vamos. Ese liderazgo es el que hay que fortalecer y ese liderazgo tiene que salir fortalecido en este proceso electoral que viene, en este proceso electoral que se avecina. creo que entienden esta parte perfectamente. Entonces, por ahí caminaremos, por ahí caminaremos y qué bueno que los compañeros que han anunciado proyectos presidenciales han aceptado el liderazgo del presidente cuando él los convocó, cuando él los convocó y el presidente lo respondió. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, nosotros vamos a estar activos en este proceso. No lo podemos desligar de ello. Ustedes saben que como ente del Partido de la Liberación Dominicana nosotros nosotros tenemos que pero no es el micrófono ya bien apaya ese entonces nosotros tenemos que participar participar en este proceso. Hay compañeras y compañeros que son candidatos que son candidatas y que son compañeras y compañeros leales a las directrices del liderazgo del presidente Fernández. Nosotros tenemos el compromiso de que las mejores mujeres y los mejores hombres de nuestro partido sean a los cargos congresuales y municipales y vamos a trabajar en esa dirección. estamos trabajando en la constitución de un equipo de un equipo permanente de trabajo para lo que será todo este proceso. vamos a tener un día a día vamos a tener reuniones en ese equipo reuniones extraordinarias vamos a tener asambleas cuando haya necesidad de hacerla y vamos a apoyar a las compañeras y a los compañeros con todo lo que esté a nuestro alcance con todo lo que esté a nuestro alcance. Ese es un compromiso que nosotros estamos haciendo pero no es este proceso nada más vamos a mirar hacia diversos escenarios que están por delante por venir. Tenemos el proceso coyuntural ahora de las elecciones y vamos a participar de manera activa en ese proceso vamos a ayudar a que como hacíamos antes en el PLD los compañeros que tenían condiciones y cualidades ni siquiera tenían que decir que aspiraban a nada. que nos 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 Gracias.